Hola YouTube, es Shibabs con ustedes y vamos a cosas interesantes que puedes hacer con la capa de personalización de MIUI 10 de tu Xiaomi Note 8, punto de acceso o hotspot. Con este puedes compartir el internet con otros, con otras personas sin que necesariamente estés gastando tus megas. Aquí vas a estar conectado a una wifi y tú puedes funcionar como un modem hacia otros. Para esto, vienes a configuración, seleccionas punto de acceso móvil, establecer punto de acceso móvil, aquí coloca tu contraseña y punto de acceso móvil. La otra persona o el otro teléfono te vas a conseguir tu levada, tu clave y ellos pueden usar tu teléfono como un punto de acceso de wifi. Procedemos entonces a compartir data o wifi desde tu celular redmi. La primera cosa que vamos a hacer, nos vamos, venimos a configuraciones y en configuraciones buscamos portable hotspot. La segunda cosa que vamos a hacer ahora es setear el hotspot. Si ven aquí hay que colocar el nombre, como quieren llamar su celular o como la gente debe buscar su celular. Coloca el nombre y le coloca una clave. Ese clave lo necesita el otro celular para poder comunicar o para poder utilizar su wifi. Después de terminar, ahora nos vamos, le damos aquí arriba y estamos listos. Tercer paso, activamos. Si ve que, ahí dice que, tu hotspot o tu wifi o tu internet está activo para compartir. Entonces, venimos y buscamos el otro celular. Buscamos el wifi. Si pueden ver que de una vez detectó el internet o el wifi del redmi. Si lo quiero utilizar, vengo para acá y coloco la contraseña y conectar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Gracias!